La importancia de Internet es, hoy por hoy, incuestionable. Cualquier sociedad o economía moderna no podría entenderse sin el funcionamiento de Internet, porque la digitalización y la innovación van estrechamente ligadas a la disponibilidad de estas redes de telecomunicación. Estas conexiones son la puerta de entrada a numerosos recursos y oportunidades para la ciudadanía en general y también para las empresas y sus trabajadores, o incluso para personas autónomas o personas emprendedoras que quieran lanzar un negocio desde cualquier lugar, pero con un alcance global. Por tanto, para afrontar con éxito los retos de la economía digital es fundamental contar con una conectividad de calidad que llegue a todos los rincones de nuestro territorio. Por eso, las Administraciones Públicas tenemos la misión, la responsabilidad de favorecer e incentivar el despliegue de infraestructuras de telecomunicación para democratizar las oportunidades de la digitalización independientemente del lugar donde se resida o del lugar donde quieras establecer tu negocio. Y por este motivo, la Junta de Andalucía lanzó la primera convocatoria del programa de subvenciones de extensión de cobertura de banda ancha de nueva generación, dirigido a zonas industriales y poblacionales de menos de 150 habitantes. Se trata de una iniciativa de colaboración público-privada que recibe una financiación pública por encima de los 2,5 millones de euros con cargo a fondos FEDER y que está completamente alineada con los objetivos políticos actuales de la Unión Europea. Para favorecer el desarrollo empresarial en todo nuestro territorio, pero también, fundamentalmente, para dinamizar económicamente los municipios en zonas rurales. Medina.net es la empresa de telecomunicaciones del grupo Medina-Garbay. Iniciamos la actividad en el año 2016 para prestar los servicios de internet a través de fibra óptica y telefonía móvil a los ocho municipios de la zona en la que estamos. A través de esta subvención vamos a poder llegar a zonas donde anteriormente no existía red de fibra óptica y ahora sí vamos a poder llegar a estos clientes. Hemos desplegado fibra óptica en dos polígonos industriales, en los cuales no había instalada la tecnología de FTTH. Se ha llevado a cabo el despliegue sobre 181 puntos posibles. El beneficio en sí a nosotros como operador de telecomunicaciones es amortizar en un periodo inferior la inversión que hemos realizado en la zona de despliegue. Las empresas a través de esta conexión van a poder potenciar su canal de ventas online, van a poder dar a conocerse mejor a través de la red, tanto nacional como internacionalmente y creemos que van a poder tener la oportunidad de desarrollar otros productos o negocios a través de este nuevo canal. Mi nombre es Cristóbal Cárdenas Cabanilla. Concretamente desde el 72-73 llegamos aquí a Narcaza y estamos funcionando desde esa época. Bueno, nosotros esencialmente producimos aceite de oliva lampante a partir de sus productos de almazares y de refinería de embasadores de aceite de oliva. Esencialmente lo que hacemos es limpiar, quitar impureza los aceites. Nos enteramos por la publicidad que hizo Emine Herbey y a través de amigos nuestros que nos comentaron y en total que nos pusimos en contacto con ellos. La verdad que funciona muy bien, no tenemos caída de red, nos va muy bien. La ayuda justamente lo que te permite es poder llegar y poder cubrir esos costes añadidos de las inversiones que no podrían ser amortizables en un periodo corto. Bueno, creemos que este tipo de ayudas son muy importantes, sobre todo en el entorno rural en el que estamos nosotros, para que puedan favorecer a las empresas a desarrollar proyectos que de otra forma serían difíciles o inviables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!